La Esclavitud Es la tierra del Inca que el sol ilumina Porque Dios, porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Eso es Atesoran tus playas la riqueza pesquera De mi mar, de mi mar soberano Y en la tierra bravía La nieve perpetua Es bandera de paz La montaña en sus penas guardará el petróleo De nuestro mañana Y en la tierra cerrada Nos da manos llenas El acero y el pan Todos Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre del alma Tengo los colores De mi pabellón Y ahora viene lo bueno Y ahora viene lo bueno Yo también También me llamo Perú Perú Oh, P de patria La E del ejemplo La E del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores De mi pabellón ¡Viva el Perú! ¡Viva Rosa Flor!